¿Qué tal estimados? Haré un video acerca de la multiboot USB donde enseñaré a crear un submenú. Aquí tengo la multiboot USB conectada a la PC. Es la misma que utilicé para enseñar a crear una multiboot USB óptima y veloz para Legacy y para UEFI. Hasta el momento no le hice ninguna modificación. Pero sí había creado un submenú adicional. Y también enseñaré a crear unas funciones que permitan apagar, reiniciar y hasta regresar al menú principal. Antes que nada haré una emulación de prueba. Yo siempre utilizo WinSetupFrontUSB. Entonces, aquí estoy en el menú principal. Estas tres opciones las he dejado así como está desde la última vez. Pero aquí le creé un submenú con el nombre Linux CD. Voy a cerrar esta ventana de emulación y voy a cerrar esto también. Entonces, lo primero que hay que hacer es entrar a la unidad arrancable. Voy a utilizar el bloc de notas para crear un código fuente. Esto lo voy a guardar dentro de la multiboot USB. A este le pondría Windows con la extensión .lst. Y aquí le pongo esta opción todos los archivos. Y aquí está el código fuente totalmente vacío. Para ganar un poco más de tiempo voy a abrir este submenú que había creado de forma previa. Voy a quitarle esta opción para que no se quede asociado como un archivo de texto. Y voy a seleccionar bloc de notas. Entonces voy a copiar este código de aquí y lo paso a este de acá. Volviendo a esto voy a copiar todo esto. Entonces aquí tendría que crear un comando con un parámetro totalmente incluido que me permita regresar al menú principal. No recuerdo si esto se quedó aquí. No, no lo tiene. Entonces voy a colocar el comando title title entonces le pondría un título le pongo tres puntos seguidos y coloco la palabra volver al menú en el siguiente párrafo colocaría los parámetros aquí tengo que colocar en este slash el archivo del menú que sería este de aquí voy a presionar F2 y con esto voy a seleccionar todo el nombre con la extensión incluida y esto lo copio aquí después voy a colocar otro parámetro más y con el siguiente slash pondría esto aquí así de fácil esta cosa de aquí me permite separar el párrafo con esta función puedo reiniciar y con esta otra puedo apagar por completo la emulación entonces voy a minimizar esto este submenú le falta algo entonces yo le pondría esto de aquí se copia desde aquí hasta aquí ya no necesito este código fuente así que lo cierro pero siempre guardando los cambios ahora voy a utilizar el código fuente del menú principal voy a desactivar esto para que no se quede asociado como archivo de texto entonces aquí es muy importante este es el comando con los parámetros con el que utilicé para crear el submenú con el nombre linux cd entonces para simplificar esto voy a copiar todo pero le voy a cambiar algunas cosas aquí le pondría este nombre o mejor este de aquí lo pondría lo pondría justo aquí entonces es muy importante ubicar el submenú el archivo que yo había creado sería esta de aquí presión F2 seleccionó todo esto copio desde aquí y voy a pegar esto y con la tecla suprimir borro esto entonces voy a copiar esto también quedaría algo así esta cosa de acá la voy a dejar por mientras para que ustedes la vean al momento que yo haga la emulación de prueba entonces voy a cerrar esto y voy a guardar al mismo tiempo los cambios aquí me faltó algo entonces voy a guardar esto y haré una emulación de prueba desde aquí con el programa WinSetup from USB y listo supuestamente este es el submenú que yo había creado y está con un selector de color amarillo este es el submenú que yo había creado este sería el de Linux CD aquí me faltó dejarle una separación pero esto lo voy a modificar y lo voy a arreglar ahora mismo y con esta opción donde dice volver al menú puedo regresar al menú principal entonces voy a volver a entrar a este menú supuestamente tengo las funciones adicionales para reiniciar entonces ahí estoy seleccionando reiniciar y se está reiniciando la emulación vuelvo a entrar a este submenú y entonces voy a utilizar la opción apagar así de fácil voy a minimizar Win Setup from USB entonces voy a entrar a esta opción de aquí únicamente tendría que copiar todo esto y lo pondría justo aquí voy a seleccionar esto voy a copiarlo desde aquí y lo pondría justo encima de esto ahí está copiado entonces borraría esto de aquí con esto le voy a dar una separación y listo voy a copiar estas funciones de acá y este es el del menú principal entonces lo que está seleccionado lo borro esto también aquí voy a copiar lo que había copiado desde el otro menú aquí me faltaría colocar una separación entonces quedaría algo así con este comando así de fácil voy a cerrar esto voy a modificar este submenú entonces voy a darle una separación desde aquí y desde el otro párrafo coloco este comando cerrando este código a fuente hay que guardar los cambios al mismo tiempo haré una emulación de prueba y listo aquí hay un total de dos submenús el de linux cd y el de windows con alguna utilidad en un video donde enseñé a crear una multibut usb había añadido windows 11 con un particionador basado en windows pe lo voy a modificar al final y aquí están las funciones de reiniciar y apagar entonces voy a modificar el archivo menú con la extensión .lst siempre hay que desactivar esta opción si no se quedaría asociado con un archivo de texto entonces hay que ponerle a esto 11 nada más y y esto se queda así como está voy al otro código fuente que había creado desactivó esto para que no se asocie con un archivo de texto y voy a utilizar únicamente bloc de notas y pondría 11 nada más con utilidades basados en windows pi haré una emulación de prueba entonces vamos a revisar cada uno de estos submenús voy a revisar este aquí ahí está este sería para llegar al otro menú el menú de microsoft ahí está aquí está el particionador basado en windows pi aquí está el instalador de windows 11 y con esta opción podría regresar al menú principal del root 4 de os aquí está el otro submenú de linux cd aquí está todo en orden con su separación en el párrafo y el selector de color amarillo me permite apagar pero voy a regresar al menú principal y bien hasta aquí he terminado de hacer este grandioso tutorial si hay usuarios que necesitan saber cómo crear una multibut usb desde el inicio entonces yo dejaré un video tutorial en el comentario fijado y no olviden suscribirse a mi canal activando la campanita de notificaciones para estar al tanto de un video reciente chau